Vamos a continuar con la parte de los cermintos. Para continuar, los enteroporásitos. El capítulo 2 que van a tener va a consistir en enteroporásitos por enfocar a los cermintos. Esto es un pequeño esquema que hice de acuerdo a todo lo que van a ver en el curso. Y acopló un poco a lo que encontré en el Murray. En el capítulo de parasitología en sí. Si queremos ver los parásitos como les habló Frank en mi inicio, podemos clasificarlos en protozobos. Y en protozobos. Pero también hay un reino que es el que les explicó Diego. En el cual va a estar el plasticismo. Entonces, en el reino de los protozobos. A su vez, bueno, ya para qué mencionarlo. Porque les mencionaba en el gráfico anterior que estábamos aplicando MEA, flagelos, ciliados y concidios. O que se les llama aplicar un flexo. Ya. Y en sí. Ahora, me voy a enfocar en los cermintos. Los cermintos pueden ser platelmintos o nematelmintos. ¿Quién me puede decir qué significan que sean nematelmintos? ¿Tienen alguna...? A ver. Claro, es que se diferencia en su forma, ¿no? El nema viene de gusano redondo. En cambio, el platelminto van a ser los gusanos planos. Dentro de los platelmintos, a su vez, van a encontrarse los que tienen cestodes. O sea, los que están segmentados y los que están en forma de hoja. Los foliáceos. Ya. Entonces. Dentro de los nematelmintos, tenemos... Esos son los únicos elmitos que van a ver en el curso, en el segundo capítulo. Está la trichuris trichura, el ansiloestómago de Nale, la necatora americanos. El ascalis lubricoides, el enterobio ferniculaer, que son también llamados cívoros. El estrangilaer, el cercoralis y la toxocaracans. Y dentro de los platelmintos, enfocado solamente los cestodos. Porque los que son el otro grupo, que son los foliáceos, lo van a ver en el capítulo 3. Dentro de los platelmintos cestodos, caracliasorios, teneasaginata, el difiliobotrum pacífico. La hemoglobletis nana, hemoglobletis monota y el difiliobotrum pacífico. Ya. Les he hecho un esquema de cada diapositiva, de cada uno. Más que uno se enfoca, más importante. ¿Qué se puede recordar al ascalis lubricoides? ¿El ascalis lubricoides viene a ser un nemo o un platelmintos? Nemo, ¿no? Nemo, ¿no? Nemo, temo. Entonces, tenemos siempre, tienen que reconocer en parasitología la forma adulta, si hay forma larvaria, si hay forma, si, cómo es el huevo. Entonces, diferenciar esos estadios en cada uno de los parásitos. En la forma adulta, el ascalis puede ser alargado, en forma cilíndrica, de color planecino, o también rosado en acarado. Pero, algo importante, más que todo, en la forma, en el ciclo. No les voy a explicar a gran detalle cada uno, porque sería extendernos demasiado. Pero, lo que hay que recordar es que la mayoría de los parásitos que les voy a hablar en este capítulo es que se contagian a través de la vía fecal oral. A través, uno ingiere alimentos contaminados o los huevos dentro de esos alimentos. Entonces, el ascalis se va a contagiar de esa forma. El huevecillo va a estar dentro de estos alimentos que uno va a consumir y va a pasar por todo el tracto digestivo. Y cuando llegue al intestino, se va a producir lo que deben de recordar, el ciclo de Loss. El ciclo de Loss consiste en que este parásito va a atravesar la pared de la glucosa del intestino y va a llegar hasta los vasos. Y se va a transportar hacia el corazón, a través del sistema corto. Y una vez llegando al corazón, va a penetrar por las venas pulmonares, va a penetrar a través de los alveolos. Y una vez que llega a los alveolos, se va... A ver, si este es el intestino, ya, entonces, como ven acá una flechita, ¿no? El ascalis va a penetrar la glucosa y va a llegar a los alveolos. Entonces, una vez que llega a los alveolos, ingresa a los bronquios y asciende a través de la tráquea y se pasa al otro sistema. Se vuelve a neglutir. Llega a la faringe y se va a producir en millones... Se va a reinfectar. Entonces, si le preguntan qué parásitos hacen el ciclo de los, recuérdense una neumotécnica. La palabra gusa. Gusa significa la U de uncinarias, la S de... Ajá. La S de estromiloides securalis. Las uncinarias son mecátor americanos y el oscilostoma clodenal. Ya, la S de estromiloides y la A de ásperes. Entonces, ¿qué es lo que vamos a encontrar aquí? En cuanto a la clínica, se va a producir también lo que es el síndrome de Loeco. Que básicamente se caracteriza porque si ya hay ese... No sé si recordarán los temas que han llevado anteriormente, pero cuando... ¿Qué inmunoglobulina se eleva en la presencia de un parásito? La E, entonces el parásito va a venir con el sinofilio. Entonces, vamos a encontrar... Cuando el parásito llega al tejido pulmonar, encontraremos bastante cantidad de los sinófilos. Y eso es lo que se llama el síndrome de Loeco. Choco. Ya. El otro parásito, que también es un hemato, es el antricheris frichera. Diferenciar, siempre tener claro la forma de los huevos, cómo podemos diferenciarlo a través de... A comparación del ásteris, que esto va a tener en el huevo dos polos. Ya. Y en cuanto a la clínica, se relaciona al progreso rectal. Y en cuanto a las uncinarias, este es el otro hemato. Uncinaria son también llamados, antiguamente como anquil... ¿Te acuerdas? Anquilastom. 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 Anquilastomídeos. ¿Ya? Entonces, este... Sí, van a ser dos. Anquilastomídeos. Las que van a ver solo en el capítulo, ¿no? Porque existen. Y en el escándalo de los americanos. En sí, estas... Son muy difíciles de distinguir. Y tienen que darse cuenta en los ocinarios de... En la boca. En la boca. Claramente eso no lo van a ver porque es microscopía electrónica. Pero... ¿Por qué son importantes? Porque en su boca tienen como dientes. Y estos ocinarios van a llegar al intestino. Y van a adherirse a la pared. Y van a alimentarse de esta forma. Y el paciente entonces va a venir con clínica de anemia. Ya. Otro... Acá vemos una lámina donde la ansiostoma o de Nale está como infestada al... En el intestino. En el hospital y las cúmenes. En las paredes. Ya. Algo más importante. Recordar las paredes, platas, semidulanales que tienen aquí. Y la clínica de anemia... Ah, y como ya mencionaba, para recordar quiénes son los parásitos que... 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 Realiza el ciclo de... De los... En las paredes. Las paredes. No hay en las paredes. Áscalis. Y... Esa paredes. Ya. Y... Ya. En los estrandilagres, por último. También van a... Acá hay dos... Quiero recordar que existen dos, en el estadio de larva van a encontrar dos oscitos, las larvas filariformes y las ratitoide, las ratiformes. Recordar cuál es infectante y cuál es no. Las filariformes son las larvas infectantes. Entonces, en sí, las dos anteriores que se cometen, excepcionan la trichuris, tanto la ansilostone, el ásteris y las lucinarias, van a también acorcer ese ciclo de los, pero a través, empezando, ¿cómo va a empezar la vía del ciclo evolutivo? Va a comenzar ingiriendo por la vía fecaloral, ¿no? Pero, a diferencia de esta, el estromiloide, este, por ahí, no, 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 no es el pie fecaloral. Para que uno se, bueno, adquiera este parásito, es por contacto de la piel. También se menciona que es más frecuente en el campo, bueno, debe haber factores, hay factores que condicionan para que este parásito, no, parásite, este parásito, parásite al hombre. Pero también se menciona que es muy común verlo en el campo por los, por los pobladores que andan con pies escarsos. Porque atraviesa a través de la piel, ajá, y recordar el tipo, el tipo del arma que es, el tipo del arma que es, que es infeccial del tipo filariforme. Ya, y en cuanto a la clínica, como, va, puede darse también, este, los tres, los tres, tanto en sin áreas, como en sin áreas, como en sin áreas, como en asgaris, y por último, en las somilaides. Al producir este trauma de la enfermedad, va a producir clínica también respiratoria. Este, a su vez, va a tener, este, algo importante, que en cuanto a la clínica, que va a producir tanto una forma crónica y diseminada. Se relaciona, pues, si una persona es inmunocompetente, o sea, si uno tiene sus defensas buenas, va a tener, con qué detener al parásito de cierta forma. Y entonces, la enfermedad se va a hacer crónica. En cambio, si una persona tiene sus defensas bajas, si uno es inmunocompetente, ya sea por una enfermedad sistémica, o tenga una enfermedad como el VIH, entonces, no, no van a tener las barreras suficientes para, para, atrapar al parásito y la enfermedad sea diseminada. Ya. El otro nematodo, que sigue, es el enterovias pernicolares. Enterovias pernicolares, también son los llamados opciones. Ya. El mecanismo, cómo se va a dar, también es por vía fecal oral, ingestión de sus huevos. Recordar que en la, cómo, cómo, cómo se va a dar un poco la clínica, es que existen tanto hembras, parásitos, hembras, parásitos, hembras, la hembra es la que va a producir la enfermedad. Ajá, las hembras van a migrar de, a través del rascado de, de, de la zona anal. Eh, el parásito se va a adherir a las, a las uñas y es, y estos van a, a llegar a las manos, por ejemplo, por la comida, por el mal lavado de manos. Recordar que eso es la prevención. Ya. Y también se le relaciona que, eh, este parásito también puede llegar, una vez estado en el intestino, eh, recorda, recordemos que en el intestino hay una comunicación del intestino delgado, del intestino grueso, ¿no? Ya. Y recordemos que hay, por ahí está el apéndice, entonces, ¿cómo se va a producir un apendicitis? Un apendicitis se produce por una obstrucción a la luz. Este parásito, el oxíbron, es uno de los parásitos que puede ocasionar esa obstrucción a la luz del apéndice y ocasionar un apendicitis agudo. Y si es que no se llega a, 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 como, a diagnosticar tempranamente, puede causar un apelitonito. Ya. El diagnóstico, estos también preguntan. Me acuerdo que preguntan. El diagnóstico de cómo diagnosticar oxíbron es a través del método de grafa o de la cinta encomada. Que se va a, con esto podemos ver los huevecillos a través de, los huevos en fresco. Cuando ya tenemos la cinta encomada en la imagen de abajo, esos huevos frescos podemos ver en el microscopio y hacer el diagnóstico. Ya. Por último, el otro nematodo es el taxucaracanis. Este nematodo se va a localizar en el intestino del gado del perro. En sí van a ser parásitos que, van a ser parásitos, y el huésped en definitivo va a ser el mismo animal. Tanto el perro, el taxucaracanis, o el taxucaracati, el gato. El hombre va a ser quemado un hospedrero occidental. Y siempre, miren la forma de los huevos, si es que van a, en cuanto al examen práctico, la forma anulta va a tener además estas dos expansiones hipotibulares más largas que anchas, a comparación del parásito de los híbridos. Como ven, diagnóstico de eusinofilia, se relaciona el ángel inmunoglobulina G, por el mismo hecho de parasitosis. Y en cuanto a la clínica, también en sus diapositivas, en las clases le van a hablar que existen tres formas o hasta cuatro, según donde se localiza la larva. La larva migrans visceral, o puede irse al ojo y causar una toxocariosis ocular, o al cerebro y causar una neurotoxocariosis, o por último una toxocariosis inculierta. Para entrar al tema de testodes, recordemos la tenia solio. Tenia solio, ¿qué es lo que tengo que recordar acá? El hospedero definitivo y el hospedero intermediario. Como les explico, digo, para que sea el hospedero definitivo, es que debe de tener la forma sexual del parásito. Es decir, la forma adulta, generalmente. Y para que sea un hospedero intermediario, es que debe de tener la forma sexual, generalmente la dos. Entonces, a ver dos fases. Gracias. Gracias. Gracias.